Hay encuestas nuevas y atención con esto porque hay varias encuestas nuevas. Vamos a revisar dos que son las más recientes. Esta es una encuesta del 4 de octubre, es de las más recientes y hoy hay una nuevita de datos. Así que vamos a comparar estos dos resultados. Este es el universo poblacional de 5.000 personas, es la muestra y vamos a ver la intención de voto en la segunda vuelta. Bien, ahí ustedes tienen Novoa con un 41,5% y Luisa González con un 36,4%. Le ponen a Luisa González en 36 puntos y que ha subido 3 desde la última intención. Vamos a ver la siguiente lámina. Independientemente de lo anterior, ¿cuál dirías es la probabilidad de que votes por los siguientes candidatos? El 36% dijo muy probable que vote por Novoa y por Luisa González, muy probable que vote por Luisa González, 32,4%. Se entiende que quienes contestaron esta parte son los indecisos, ¿no? Siguiente. Seguimiento de la campaña electoral. Ahí ustedes tienen optimismo por las elecciones presidenciales. ¿Cómo describirías tu nivel de optimismo sobre el futuro de Ecuador tras las próximas elecciones en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy pesimista y 5 muy optimista? Muy optimista se muestran el 32%, que también, o sea, tampoco es un 50%, están iguales, creo que el espíritu de Ecuador está así. Y un 3%, un 32%, el amarillo que es en medio, está como neutral y muy pesimista un 8%. Bien, vamos a ver la encuesta de Sedatos, agárrense, agárrense, porque esta es la de hoy y ya... Del 5. Del 5, perdón. Que hasta ayer se podían publicar las encuestas. Hasta ayer las encuestas. Esta es la encuesta de Sedatos, intención de voto presidencial del 5 de octubre de 2023. Daniel Novoa arriba con esta encuesta de Sedatos con un 56,1% y Luisa González presenta un 43,9% de acuerdo a Sedatos al 5 de octubre, que como Gabriel dice, hasta ayer se podían publicar esas encuestas. ¿Qué les parece? ¿Les parece que esa es la tendencia? La verdad es que está todo muy neutral después del debate, ¿no? No ha habido como... No ha habido una marca, hay preferencia de... Pero bueno, ya están hablando los números y todas las encuestas dan como ganador a Daniel Novoa.